hola amigos bienvenidos a su canal este hoy el canal de los famosos willy martin revela su secreto se va a casar con su novio el autor y periodista venezolano willy martin reveló en junio de 2019 su orientación sexual también dijo que llevaba una relación amorosa de muchos años con quien es su pareja esto sorprendió a muchos porque él llevaba su romance en secreto pero se animó a compartir con todo su público parte de su vida personal y olvidarse de prejuicios y temores willy le concedió una entrevista a people en español y esto comentó dije me quiero casar tengo muchos años con mi pareja es una relación hermosa de apoyo solidaridad de camaradería cuenta el venezolano de 35 años sobre su relación con luis lullando quien también es su manager tenemos nueve años juntos quiero ser honesto con toda la gente que me sigue en la entrevista martin decidió por primera vez hablar públicamente de su sexualidad en un principio si tenía miedo pena de hablar públicamente porque no sabía cómo lo iba a tomar el público no sabía cómo iba a repercutir esto en mi carrera trabajé durante muchos años para un público infantil pensé que hablar de mi vida privada me iba a limitar mucho o me iban a ver distinto pero al pasar de los años sentí que no es algo que tenga que esconder no es algo para sentir vergüenza quiero ser honesto con toda la gente que me apoya y por qué no con los que no me apoyan también recordemos que martin es productor y recientemente ganó un emmy por su programa willypedia tv en mega tv el matrimonio de willy y su novio se celebrará este sábado 15 de febrero en miami habrá 120 invitados viene mi familia de arabia españa venezuela será un bonito día para celebrar el amor y para pasarla muy bien quiero que mi historia sirva como una demostración de que todos podemos ser felices independientemente de lo que hagamos con nuestras vidas lo único que importa es no dañar a quien tenemos al lado en la entrevista para people willy comenta que se sentía muy cansado de no poder mostrarse abiertamente con su pareja que si iban a una fiesta debían andar separados en las fotos siempre estaban en extremos todo con tal de ocultar su verdad y que esto lo hacía él pensando en cuidar su carrera creo que esto es lo que me motiva el hecho de estar en mi casa y no poder colgar una historia en instagram y que se vea que él esté en el fondo o una foto de los dos en un marco eso me cansó en su opinión el amor no se debe ocultar nadie tiene que sentir miedo ni pena ni vergüenza por lo que siente el amor es para valientes así concluye este guapo venezolano quien ahora grita su amor a los cuatro vientos muchas felicidades dale like comenta comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos los cuatro vientos